Y hoy terminamos nuestro tiempo de Córdoba TV de una de las mejores maneras que podemos terminar, además así ya le ponemos también la guinda a la semana. Con nosotros está mi compañera, bueno iba a decir nuestra, porque este todo el equipo que ya viene en representación del canal local, pero bueno, va a ser mía un ratito, mi compañera María Ángeles Mellado, que es la responsable del canal local de PTV Córdoba. María Ángeles, bienvenida al set que compartimos. Al set que compartimos en ciertos momentos, muchas gracias. Gracias a ti por conseguir que este ratito sea delante de la cámara y no detrás, que a ella le cuesta, hay que decirlo que a ella cuando está aquí delante, pero siendo ella protagonista de otra forma, le cuesta. A mí me gusta, no me gusta mucho. No le gusta mucho, a ella le gusta preguntar, no que le pregunten. Pero la ocasión así lo requiere María Ángeles, porque ayer fue un día muy especial para todo el canal de PTV, para quienes hacemos PTV Córdoba, y es que se ha reconocido la labor de esta empresa, que durante más de 30 años lleva trabajando en pro de los cordobeses y haciendo que todo lo que pasa en Córdoba llegue a casa de las personas que deciden pasar un ratito con nosotros y que deciden estar informados por medio de PTV. Ayer se recibía la edición número 32 de ese premio Córdoba de Periodismo que ofrece la Asociación de la Prensa Cordobesa, muy merecido. Vamos a barrer para casa porque así tiene que ser, María Ángeles. Hombre, son 35 años lo que lleva PTV Córdoba, Procono, como todo el mundo lo conoce. Empezó como vídeo comunitario, hacer sus primeros pinitos con alguna cosita, con Proconoticias, como ayer se dejaba ver en el vídeo, que nuestro compañero que José Luis Arrán montó y le dedicó muchísimas horas para recuperar imágenes muy antiguas, imágenes del 86, del 87, de tiempos muy atrás, y por donde han pasado muchísimas personas por este canal, gente sobre todo que además empezaron aquí como algo de juego, de prueba, de sus primeros momentos, contactos con el mundo del audiovisual y que hoy en día son grandes actores, actrices, son presentadoras en otros medios de comunicación. De hecho, ayer Marisol Membrillo fue la encargada de presentarnos. Ella empezó con ese Proconoticias cuando tenía 19 años y estaba estudiando arte dramático y hoy por hoy sabemos que está trabajando y que trabaja en numerosas series, obras de teatro. Sabemos de Susana Córdoba, casi de lo más reciente. También, compañera también. Hemos tenido a Jorge Carmona, hemos tenido muchísima gente que... Bueno, Juan Carlos Villanueva, que se me va... porque también es una época en la que yo no estaba, ¿verdad? Yo llevo 16 años, pero no 35. Pero sí que es verdad que ha pasado muchísima gente muy conocida en nuestra ciudad y que hoy, como decimos, se dedican profesionalmente al mundo de la comunicación a nivel nacional. Y eso es un orgullo. Y es un orgullo que nos lo reconozcan porque verdaderamente nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con todo el cariño del mundo por y para nuestros vecinos y vecinas cordobeses, no solo de la capital, sino también de la provincia y de otras provincias cercanas que también nos ven y nos siguen porque así nos lo hacen saber en nuestras redes sociales. Además, PTV crece, María Ángeles. Y nosotras hemos ido creciendo también y seguiremos creciendo, si Dios quiere, con la empresa. A lo alto ya no, ni a lo ancho tampoco, por favor. En lo que profesionalmente quiero decir, desde el plano profesional, hemos evolucionado, hemos cambiado. Y tú en concreto, María Ángeles, has tenido numerosos programas y ahora estamos contigo con ese café y media que cada día desayunamos contigo y con un invitado que nos traes. Tú eres un poquito quien abre junto con José Luis el día aquí en la cadena. Bueno, hemos ido creciendo todo, hemos crecido creo que, y de hecho estaba más quitado la mitad del discurso que tengo preparado por ahí para el día de nuestra comida de empresa, que también tenemos nuestra comida de empresa, además con motivo de celebración como es este 35 aniversario. Hemos ido creciendo a nivel profesional y también a nivel personal, también en el número de compañeros y compañeras que formamos esta empresa, porque a todos los que nos están viendo, todo el mundo conoce Procono como tele, como tal, pero es verdad que yo, por ejemplo, cuando entré en su momento, no dejábamos de ser el canal local y los canales por cable y en poco tiempo teníamos teléfonos en casa, al poquito más teníamos internet y después la telefonía móvil. Es decir, todos esos pasos yo los he vivido con la empresa y ver que se crece, ver que te posicionas como un operador nacional de primer rango, que incluso este año también nos han reconocido la OCU como el mejor operador móvil, según valoración de los clientes, dejando atrás a Vodafone, a Movistar, a todas las compañías grandes, que además hacen unas campañas tremendas en televisión y nosotros, bueno, pues somos modestos. Pasito a pasito. Sí, pasito a pasito, piano, piano, pero de manera muy segura y además de una manera, yo creo que además como transmitimos en el canal local, de una manera muy cercana, de una manera en la que cualquiera, todos hemos sido usuarios de esas compañías y somos usuarios en otros aspectos, llama, vamos a poner otra cosa en nuestra telecomunicación, la sevillana. Y te pasan con una máquina y la máquina contacta con un operador que está a 3.580 kilómetros de donde tú vives. Mire usted, usted no me puede arreglar esto, está allí. Aquí no. Aquí en Córdoba, en Málaga, en Sevilla, en Madrid, en Valencia, cualquiera de nuestras delegaciones, nuestros clientes tienen un problema y saben que pueden dirigirse a esa oficina cercana, donde el que les va a atender es trabajador de PTV, donde la persona que va a su casa a arreglarle ese día, pues porque se ha descolgado un cable por cualquier cosa, si en otro momento del año o al año siguiente le falla cualquier cosa sabe que va a ir la misma persona, son todos. Entonces esa cercanía, ese trato, yo creo que también la sociedad cordobesa lo ha sabido reconocer y de hecho Manuel Fernández, el presidente de la Asociación de la Prensa, así lo hacía ver, que dice que el contrato procono en su inicio, cuando empezaba en el periódico, pues para completar sus noticias y que hoy por hoy, 35 años después, pues continúa siendo adunado. Este año le toca el premio de la caseta. Exacto, ya pensando en mayo, aquí como ve mi compañera no se pierde una, estamos en Navidad pero ya estamos pensando en lo que vamos a hacer en mayo. Tú sabes perfectamente que el canal así lo requiere y nosotros tenemos que ir trabajando mucho tiempo ante la acción con todo lo que nos va a llegar porque al final que a ustedes es lo que desean ver en casa y si no se lo damos nosotros como un medio de comunicación no va a venir ninguna otra televisión a poderles llevar a su casa todo lo que nosotros hacemos. Que por supuesto, y tengo que repetir y me reitero en lo que dijimos ayer, tanto José Luis como yo, a ti, a Ana Espino, a José Luis, a Nacho, a María, a Mar, a todos, a Eloy, a José Antonio Avila, se nos ve, diariamente prácticamente, se nos ve, se nos reconoce y todo el mundo sabe que trabajamos aquí. Pero esto sería totalmente imposible sin todo el equipo de técnicos profesionales que están con nosotros como son Francisco Gutiérrez, Antonio Cáceres, Álvaro Dorado, Álvaro Peche, Pablo Ramírez, sin ellos sería imposible. Totalmente, nosotros ponemos la cara pero ellos ponen todo lo demás, el esfuerzo y el trabajo, que eso sí lo ponemos todos también, pero es verdad que es un gran equipo de trabajo el que tenemos. Y un día, María Ángeles, vamos a darle la vuelta a la cámara para que se vea todo lo que hay detrás, porque aquí nos ven a nosotras todas las mañanas muy tranquilas, muy relajadas, pero ustedes no saben todo lo que hay detrás, cómo corremos, las llamadas de teléfono, los correos electrónicos, el contactar con gente. Me diré en peligro, no sé ni ir. Aquí no hay bajas, aquí no vale, aquí no tenemos. No están en casa y como los virus no se trasladan. Pues ya está, no hay problema, ya entre nosotros ya vamos. Estamos inmunizados todos ya. María Ángeles, muchísimas gracias por este ratito. A ti. Enhorabuena por la parte que te corresponde. Igualmente. A todos los compañeros también hay que darles. Y sobre todo dar las gracias, eso sí, a todos los cordobeses y cordobesas que día tras día nos siguen, porque tampoco tendría sentido realizar un canal de televisión si no estuvieran ellos ahí detrás. Por supuesto. Tanto para participar de él como lo hacen, acudiendo aquí cuando tú les llamas, cuando les llamo yo, cuando acercamos en cualquier lugar a Ana, lo intercepta por ahí por la calle. Por mitad de la calle. Sí, sí, sí. Es como si no estuvieran pues cada día dándole a su canal y compartiendo con nosotros las mañanas, las tardes, las noches y las madrugadas, como decía la canción. María Ángeles Mellado, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí y tenerte de compañera, todo se ha dicho. Ya aprovecho yo también. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Y a todos ustedes.